En 5, 4, 3, 2... ¡Luis! 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 ¡Qué contento! ¡Mierda! ¡Todavía no sabe lo que le espera! ¡Arriba por favor! ¡Un fuertísimo aplauso para Luis, la estrella del espectáculo! ¿Alguna vez que tiene nueve años, no me dijo? ¿Alguna vez que te enseñe un espectáculo civil? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah, perfecto! ¡Ya tiene experiencia! Le voy a mostrar qué es lo que tiene que hacer en este caso. Entra al escenario. Damas y caballeros. Damas y caballeros. ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos! ¡Muy bien! ¡A un día! Pero no se ve mucho porque yo, no me voy a entender la gente. ¡A un día! ¡A un día! ¡Perfecto! Muy bien, desde el principio hasta el final. Ahora lo hace todo a seguir. Entra. Brazos. Damas y caballeros. Bienvenidos. ¡Mamillas! ¡A un día! ¡A un día! Y cuando usted termina la gente se pone como loca y empieza a... ¡Sí, Luis! ¡Sí, te quiero! ¡A un día! 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 Entre todo lo que nos ofrecía la Feria de León, pues había dos espectáculos muy importantes. Uno de ellos, pues era el de sombras, y el otro, el otro es el que les presento en esta ocasión. Por favor, véanlo todo completo, yo sé que está un poquito largo, son como 10 minutos más lo que hablo, pero por favor véanlo porque la verdad sí está muy chido. Y de todas las personas que tuvieron la oportunidad de verlo, pues qué chido, y los que no, yo aquí se los presento, esto es un día reimaginado, aquí en Conjer de Noche, y bienvenidos a la tercera temporada, gracias a todos ustedes. ¡Vamos! ¿Un sueño significa algo que te imaginas cuando estás sonido? ¿Es una nube? Es una ventana a las horas recientes. ¿Un sueño es? ¿Es un sueño que te imaginas cuando estás haciendo magia? La noche es cuando se va el sol, y es como si el sol se cambiara por la luna. 24 horas al día, y 24 horas a la noche. Depende de cómo te duermas. El tiempo es como el viento. Pasa muy rápido, pero cuando son las 5, ya conoces cuántas se van los otros, así como medio. El tiempo es como el sabios, es decir, el día del igual, y luego el futuro, que es agua. El tiempo es una moneda de oro que la tienes que usar mucho y que no la tienes que desperdiciar. El amor es un corazoncito que está adentro y que lo escuchas bien cuando vas al doctor. Los días, León. ¿Qué tal? ¿Están cansados de despertar y hacer lo mismo todos los días? Pues adivinen, es un hermoso día para venir a la Feria de León y eres espectaculoso. Ah, cinco minutos. Hasta mañana. Hasta las siete de la mañana, ya estamos de regreso en la radio de Feria News. La Feria de hoy. Dice de la innovación. La Feria de los Santos Barrios. El acceso a la clase de la gente. Y la clase de la clase de la gente. ¡Qué guía! ¡Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!